Buenos días chicos, como lo pedisteis estamos haciendo un día en mi dieta. Os voy a enseñar porque me acabo de pesar y básicamente pues unos 76 kilos. Sí que dice que estoy en un 6% de grasa, lo cual es una mentira cochina. Vale, aquí te va diciendo los datos. Por supuesto esto es mentira, 6% de grasa que voy a tener yo. 69% de agua, ni idea. De musculatura dice que tengo 67,8. 3,5 de masa ósea, mantenimiento en calorías. Y por último, un nivel de grasa visceral, mi peso, 75,9. Y básicamente chicos, el estado actual, la piel fina, pero no estoy en un 6% de grasa, van saliendo estriaciones. Así nada de alucinante todavía. Quedan un par de semanas para acabar la definición. Y luego lo que hago es un volumen, pero muy lento, de manera que podamos mantener el porcentaje más o menos magro. Vale chicos, el desayuno. Todos los días huevos, más huevos y un café. Nada misterioso. Yo desayuno así porque básicamente me gusta desayunar así. No tampoco es que me complique la vida de una forma grande. Normalmente me levanto temprano, intento salir rápido de casa y los huevos es algo que cumple mis necesidades y que como me levanto con poca hambre, pues es lo que como. El café, pues la verdad es que me encanta el café y cuando estoy intentando ganar mucho, mucho peso es cuando lo cambio por un squeak así de simple. Pero normalmente es un café. Bueno chicos, tras el desayuno lo que he hecho es esperar un par de horitas, hacer mis cosas tal, es un domingo, hoy me atreno, entonces descansando sobre todo. Pero lo que me toca ahora, me he preparado dos comidas de golpe y así ahorramos tiempo para luego de preparación de toda la comida. Tenemos ahora aquí mezclado las dos comidas, son 300 gramos de ternera, 250 de pasta sin gluten y 100 de salsa boloñesa. La salsa que cojo es una versión que tiene menos aceite de oliva, entonces contribuye un poquito menos a lo que es las calorías. Lo que sí es cierto es que la pasta sin gluten para aquellos que sois celíacos o que la consumís ocasionalmente es muy seca, entonces yo intento siempre echarle un poco de salsa. Luego seguimos con las siguientes comidas. A media tarde estoy repitiendo comida, ninguna historia nueva porque básicamente si puedo prepararme lo mismo y tardar la mitad mejor que mejor y si ceno algo extra luego os lo enseño. Como veis, 300 gramos de ternera, 200 de pasta, salsa, más que suficiente para dos comidas. Bueno, la cena de hoy es más carne con más pasta, las mismas cantidades, 150 de carne, 200 de pasta, una copa de vino. Y por aquí, un vitalinia antiamplotes, no está nada mal, son unos 10 gramos de proteínas. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, mi dieta es bastante simple, cambia los días que entreno, que tomaría unos aminoácidos esenciales con dextrosa mientras entreno. Espero que os haya sido útil el vídeo y hasta el próximo. Gracias. Gracias.